Me quieren silenciar, dice Steider Pinilla al asegurar que sus cómplices se quieren mostrar como víctimas. El exdirector de la UNGRE denunció que sus cómplices con poderosas influencias quieren encarcerarlo para que no hable más del escándalo de corrupción. Reiterando que son ciertos los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, el exdirector de esa entidad, Steider Pinilla, denunció que sus enemigos lo quieren silenciar para que no siga ventilando las actuaciones ilegales, mediante las cuales funcionarios y políticos se apropiaron de millonarios recursos a través de contratos amañados. Me quieren silenciar con una cápsula para amortizarme, para ultrajarme. Existen muchos intereses de poderosos de meterme en una celda para intimidarme y evitar que pueda hablar y contar la verdad. Espero que no se den venganzas judiciales en mi contra, dijo Pinilla. El exdirectivo, que actualmente cuenta con un esquema de protección otorgado por la Fiscalía General de la Nación, advirtió que sus cómplices se están aprovechando para mostrarse como víctimas y repitió que, por eso fui el primero en levantar la mano y señalar a Olmedo López como mi jefe y responsable directo de las órdenes que me dio. Pinilla le recordó a sus enemigos que, al igual que él, son unos torcidos y que irá hasta el final delatando a los que participaron en el saqueo a la ONGRE. Me enteré de varios momentos plaves y que fui yo quien se reunió con varios protagonistas de la vía pública nacional para entregar las prebendas, porque nos torcimos. Y hoy sigo insistiendo que debo decir toda la verdad, porque me avergüenzo de lo que hicimos y quiero reparar el daño para poder ver a mi familia de frente y, en el futuro, poder decirles que los errores se aprenden y se puede seguir adelante, pero haciendo las cosas bien", añadió. El exfuncionario se presentó el pasado 8 de mayo al búnker de la Fiscalía en Bogotá, en medio del escándalo de corrupción por la compra con sobrecostos de 40 carotanques para la Guajira. La reunión contó con tres fiscales que escucharon sus propuestas de relación. En el conclave, el ingeniero y su abogado hablaron sobre lo que les gustaría aportar en el proceso judicial a cambio de beneficios jurídicos. Aunque aún no hay una matriz concreta de colaboración, la Fiscalía examinará lo dicho por Pinilla y tomará sus decisiones. Quiero reiterar la necesidad de protección de mi hijo, pues es la vida de él la que en este momento corre un alto riesgo y hasta el momento esa solicitud no ha sido resuelta. Hago responsable de cualquier daño contra la integridad y la vida mía de mi hijo, de mi familia, a las personas las cuales nombré en mi matriz de colaboración concluyó.